El candidato de los ricos, sobre López Aliaga, es el candidato de los ricos, y es el candidato además de la gente que no quiere derechos para las personas. Y nosotros sí queremos derechos para la gente, para todos, para todo el mundo. Es un peligro para el Perú, López Aliaga. Es un peligro para el Perú, es un peligro para el Perú, toda la posición intolerante, que quiere recortar los derechos para la gente, que se cree con el conocimiento absoluto, que está involucrado en corrupción y que no quiere dar la gracia. Saquen sus cuentas y vean qué candidatos no cumplen esas condiciones.